La de un hombre falso y su engaño mortal Tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente tu sí existió Que solo en tu mente tu sí existió Mira, tiembla porque llegó la jebasa Tan pronto como pueda voy a darte mi venganza Incluso te volviste y hasta muerta me creíste Pero nadie va a salvarte porque vine a destruirte Te lo digo miserable Voy a verte sufrir Tiembla porque llegó tu enredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente tu sí existió